y ahora mismo estamos aquí y vamos a entrar ya al coliseo muertorrico termina invisto hoy vamos a ver cómo está el rollo mata con 20 puntos con 20 puntos por el cual y 22 turnos pero por lo menos por lo menos 10 puntos por cuarto no nos meten no nos meten tampoco no nos metes tú nos metes no importa que estés grabando bienvenidos y la verdad puede ser que va a ir escuchar a los cantazos anoche papi cuando yo estaba durmiendo y yo vi que faltaban dos en el cuarto yo no voy a decir quiénes eran papi lo que se escuchaba era andando puños en las paredes y todo pues yo no voy a decir nada pero ellos saben quiénes son ayer yo no sé yo sé que uno sabió era como si hubiesen pasado el chatty por los labios no sé qué no sé qué no sé qué yo creo que lo que me viste era una ciruela jajaja jajaja yo voy a grabar ahora también jajaja 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 como 3 años atrás hay gente ya hay gente que esta aqui, vale el parking? jejeje papi no te grabes porque no mire para allá porque que va un tropa y nos volvemos a salvar bien en el piso que tiene un misioner es que esto es mierda esto es un juego que ellos creen que esto es un pop vamos al contrario de ayer si hay que pagar el piso hay que pagar hay que pagar hay que pagar si eso es suelto hay que pagar si en cuanto hay? hay un hombre típico Toma, toma, toma Toma, espérate A ver, me lo das a mi No, los tengo en menudo Toma, pero que hiciste con menudo a ella A ver, me lo doy por favor Gracias ¿Sabes como tu encoger a una persona? Que tu le digas gracias Y que te digas gracias a ti Y 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 te digas un puño en la boca Es verdad, me lo gano Mira que se me quedan los crips Los chinos Pero cabrón, los huevos bien bubocados Y que carajo es Parkinson esto Una laguna Cabrón, aquí me he ido a los huevos Y cabrón Y el agua No, vamos a patinar el carro Mira donde entra el agua Mira la goma No, porque aquí ¿Qué? Sí Papi Hay que sacar los... Los huevos Esa es buena Vamos a ver a la gente Papi, ya ni vamos a sacar una pepa Con el calcio Ya Bueno, el otro día llego a la casa Y ahí le digo Pero tu estas como que más fuerte Vamos a cortar por ahora Voy a cack A ver, ¿ RN? A ver ¿Cómo va a cinalle? La cinta H1 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 N7 H1